Y esta canción la han hecho de ustedes, pero este tema quisimos también traerlo esta noche porque donde quiera que va Erick Ramírez, va Mizzatri, la gente dice el poder de Dios y por eso esta canción, porque todo el mundo se identifica con ella y así nos reconoce a nosotros el poder de Dios Con Jesús, aquí vamos a estar No te sientas triste, que solo tú no estás Si eres tentado, Dios contigo estará Si te sientes débil, fuerzas te dará Si tú estás enfermo, Él te sanará Porque Jesucristo, vivo Él está El poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas, se están resolviendo Cristo es el camino, la vida y la verdad Si tú quieres ver, todo cambiará Ya Jesús, cerca de ti está Ya Jesús, cerca de ti está Todas tus cadenas Todas tus cadenas, rotas están ya La fuerza de Dios, te acompañará Sanidad y poder 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 Todos tus problemas se están resolviendo Triste es el camino, la vida y la verdad Si tú quieres ver, todo cambiará guitar solo Y el poder de Dios se satina viendo Todos tus problemas se están resolviendo Triste es el camino, la vida y la verdad Si tú quieres ver, todo cambiará Jesús 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 Jesús